Por eso estamos declarando esta emergencia. ¿Para qué? Para poder recibir todas estas donaciones que hoy día están dando las empresas privadas, pero queremos recibirlas en forma ordenada y que sean canalizadas de acuerdo a una geolocalización. ¿Y por qué hablamos de una geolocalización? Porque hemos encontrado en el camino que tenemos que apoyar no solamente a las hollitas comunes, como bien lo hemos dicho en campaña, si tú recordarás, Nicolás, sino también hoy día a los comedores populares, a los comedores autogesternarios, que ayer estuvieron en la municipalidad, en las graderías, escuchando justamente esta declaratoria de emergencia. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y oyentes de Exitosa. Es increíble. Hace tanto tiempo que no hablamos, don Julio, o todo el agua que ha pasado debajo de los puentes. Desde el Consejo Metropolitano, ustedes han aprobado, entiendo, el día de ayer, y esto ha sido por unanimidad, declarar la emergencia alimentaria y de seguridad ciudadana en la capital. ¿Qué significa eso, Julio? Bueno, yo creo que estos son pasos importantes que hoy día está dando el gobierno municipal de Lima Metropolitana. Se ha declarado, como tú bien has dicho, la emergencia alimentaria en Lima. Y creo que eso no es nada nuevo para todos los vecinos de Lima. Solamente aquí en el centro de Lima, a 10 pasos del Palacio de Gobierno, a 10 minutos, hay gente que hoy día se muere de hambre. O hay gente que no tiene un plato de comida, o hay gente que tiene un solo plato de comida durante el día. Hemos visto que, especialmente a raíz de la pandemia, la pobreza se incrementó. Los niños de industria llegaron hasta el 39%, de 0 a 35 meses. Hay una situación de inseguridad alimentaria en Lima, y por eso estamos declarando esta emergencia. ¿Para qué? Para poder recibir todas estas donaciones que hoy día están dando las empresas privadas, pero queremos recibirlas en forma ordenada y que sean canalizadas de acuerdo a una geolocalización. ¿Y por qué hablamos de una geolocalización? Porque hemos encontrado en el camino que tenemos que apoyar no solamente a las hollitas comunes, como bien lo hemos dicho en campaña, si tú recordarás, Nicolás, sino también hoy día a los comedores populares, a los comedores autogesternarios, que ayer estuvieron en la municipalidad, en las graderías, escuchando justamente esta declaratoria de emergencia. Porque en una cuadra hemos encontrado que hay un comedor popular, porque puede haber también una hollita común. Entonces no podríamos repartir, digamos, raciones, repartir alimentos en una misma cuadra, porque estaríamos no repartiendo correctamente. Entonces estamos haciendo, estamos levantando realmente a nivel de Lima, viendo a quiénes vamos a dar estos alimentos que estamos recibiendo a través de donaciones y también que vamos a recibir a través de Emsa. Porque como tú sabes, Emsa se botan a veces toneladas de alimentos que están en buenas condiciones, pero que posiblemente están por perecer antes que perejan en buenas condiciones, entregarlos justamente a las hollitas comunes, a los comedores populares y a los comedores autogestionarios. A nosotros nos ha ocurrido, Julio, y ocurrido durante la pandemia, que no podíamos limitarnos a ver a la gente con sus banderitas desesperadas porque no tenía que comer y no hacer nada cuando como medio de comunicación algo podemos hacer. Y luego nos ha ocurrido también con el fenómeno de las hollas comunes, es decir, llegar a un lugar de extrema pobreza donde la gente simplemente no tiene para comer y donde además ha habido una comprobación que es muy seria, que es, tenemos un ministerio para esto, tenemos recursos, tenemos presupuesto público que está destinado para esto y la pregunta es, ¿por qué no le llega a la gente? Y hemos tenido que organizar una campaña que acá en Exitosa se ha llamado Salva una olla, donde hemos tratado de tender puentes, ¿no es cierto? Entre estas ollas comunes que no están siendo abastecidas y las empresas que pueden ayudar y hemos podido hacer algo de nuestro lado, ¿no? Pero evidentemente esto no es suficiente porque no te alcanzan las manos y porque además es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de las autoridades, ¿no? Que no han estado cumpliendo de una manera eficiente. Tú lo has dicho muy bien y así como siempre hablas claro, Nicolás, esta es una responsabilidad del gobierno central, una responsabilidad del Estado, pero que ni siquiera Exitosa en estos programas que ha hecho, ni siquiera el gobierno municipal podemos taparnos y ponernos una venda. Todos tenemos que colaborar justamente para poder llegar al hambre cero que se requiere hoy día en Lima Metropolitana. Sin embargo, dentro de lo que tú has dicho, efectivamente los quemadores populares reciben 223 millones de soles en el año 2023, pero hay que tener en cuenta que son 13.900 comedores populares a nivel nacional. En otras palabras, reciben 0.25 centavos de sol por cada ración, que prácticamente es sobre nada porque ellos tienen que poner el agua, ellos tienen que poner el gas y una serie de cosas. Entonces, es mínimo lo que están recibiendo. Sin embargo, las hollitas comunes han recibido este año 100 millones de soles que recibe el MIRIS está repartiendo. O sea, todavía, y son 5.000 hollitas comunes que están hoy día inscritas en el MIRIS. Sin embargo, eso es poco hoy día. Por eso yo creo que esa gran cruzada que inició Exitosa y ahora lo que está haciendo el gobierno municipal de Lima Metropolitana a través de su alcalde, Rafael López Aliaga, para recibir estas donaciones, que encaminarlas correctamente y distribuirlas en todo Lima justamente para llegar a lo que queremos, el hambre cero y evitar la desnutrición, especialmente los niños de cero a 36 meses. Ahora, lo que habría que hacer, Julio, y eso ha sido parte de nuestra experiencia, es que sea lo más directa posible la entrega. Es decir, que le llegue directamente a la gente porque cuando recorre el camino y que pasa por la municipalidad y va, ¿no es cierto?, distrital y entra, pasa por la burocracia del ministerio, la burocracia de la municipalidad y al final se pasan las semanas y, o sea, nos hemos encontrado con gente que se ha pasado cinco o seis meses sin recibir nada del Estado, pero nada, nada, que si no fuera por ellos mismos y por la solidaridad, simplemente no comen. Tu pregunta me sirve para aclarar, lo que tú has dicho es correcto, hay muchas instituciones, embajadas, organismos internacionales y privados que quieren dar directamente a las ayuditas comunes o a los comandadores populares, pero lo que nosotros hemos dicho, hágalo, no tenemos ningún problema, pero sin embargo, notifíquenos, díganos a quién están entregando para evitar, dar doble, doble relación a esos sectores, porque si no, no podríamos controlar, ¿me entiendes, Nicolás? Claro, porque hay un primer problema de... Estamos dando doble. Claro, hay un problema tan básico como el de la información, o sea, con el tamaño del aparato del Estado que tiene, que es uno de los problemas que hay que resolver, tenemos un Estado que se ha multiplicado en los últimos años, ¿no? Y lamentablemente esa multiplicación no ha correspondido con la elevación de la eficiencia, ¿no es cierto? Lamentablemente, pero, es decir, está claro que no, o sea, tener solamente la información de cuántos hay, dónde están, o sea, ni siquiera esa información se tiene completa y eso es algo increíble. Ahora, esto es un tema, ¿no es cierto? No, Nicolás, quiero que te interrumpa. Sí. Esa información que tú estás pidiendo, hoy día la está haciendo Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Social. Es el trabajo que hemos hecho antes de declarar justamente esta emergencia alimentaria. Porque tú tienes toda razón, si no tenemos la información correcta. Claro. ¿A dónde vamos a entregar esta ayuda? Y es por eso también la Declaratoria de Emergencia Alimentaria para permitir y decirle a todos estos organismos internacionales y a los privados que dan las donaciones, la encaminen correctamente si la quieren dar directo, pero que comuniquen, que informen a la municipalidad para evitar justamente este tema de duplicar estas donaciones. Ahora, Julio, el otro tema es que han declarado también la emergencia por el tema de seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Porque eso se declaró, yo me acuerdo, se declara en emergencia el callado, se declararon en emergencia o hace poco huacho, ¿no es cierto? Declaran en emergencia huacho. ¿Y qué sirvió? O sea, cuando terminó la emergencia los problemas seguían ahí, los secuestros, los sicariatos, los asaltos, los arrebatos, ¿no? Es decir, la violencia a la que la gente está sometida cotidianamente por la delincuencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta declaratoria de emergencia con todas las que se han hecho antes? Mira, yo creo que en primer lugar la seguridad ciudadana ha sido un tema muy importante durante la campaña no solamente para Rafael López Aliaga sino para todos los candidatos, como lo hemos escuchado los últimos meses. ¿Por qué se declara esta emergencia? Porque ya Lima no da más. Lo primero que queremos hacer y seguramente ya se va a comenzar en estos días es que nuestro regidor Renzo Regiardo va a comenzar justamente a entrar a estos conglomerados que son las Malvinas y otros y no me refiero al conglomerado en general sino a esta gente que está vendiendo celulares, por ejemplo, manchados con sangre. Tenemos que actuar en forma rápida tal como lo prometimos en campaña y eso es lo que queremos hacer encabezado por nuestro alcalde Rafael López Aliaga. Una de las primeras medidas. La otra segunda medida es que ya las motos que hemos ofrecido ya hemos hablado con todos los candidatos, con todos, perdón, mejor dicho, con todos los alcaldes. Hemos hablado cuántas motos va a recibir cada uno y acá te quiero decir que no hay color político. Para Rafael López Aliaga hoy día todos los alcaldes tienen la misma fuerza y el mismo interés para el gobierno municipal de Lima Metropolitana para repartir estas motos que son motos con cilindrada especial y que van a ser con rating. ¿Qué quiere decir esto? Tú sabes muy bien por la experiencia y has hablado mucho de la burocracia en este tema del Estado que cuando se dan carros, cuando compran carros, cuando compran motos, a los 6, 7 meses prácticamente están tiradas o canabilizadas, muertas. Entonces, hoy día lo que queremos tener es motos rentadas para que estén operativas al 100% los 375... No, claro, que si contratas mil motos por 365 días al año, 24 horas al día operativas. Que no te pase lo que te pasa, que compras mil vehículos y a los dos años te quedan 60, 80 o 100 en el mejor de los casos. O te quedan los 100 totalmente canabilizados, desarmados. Esto no va a ser así en Lima. Lima va a entregar motos con renting y justamente el renting, el propietario de las motos va a estar detrás de cada moto porque cada moto esté operativa y acá se va a demostrar también el trabajo que va a hacer cada municipalidad porque ya no va a poder tener excusas que la moto está parada, que le falta llantas, que le falta repuesto por falta de recursos. Sería por falta de personal o porque efectivamente no están trabajando adecuadamente para luchar contra la inseguridad que hoy día tenemos en Lima Metropolitana. Julio, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy amable por atendernos y mucha suerte. Gracias Nicolás y recordamos los viejos tiempos y parece que esa lucha por la democracia vuelve nuevamente.